hola qué tal soy editas beck y hoy los efectos del calor bueno pues de verdad de verdad de verdad que esto no iba a ser ningún vídeo pero digo yo si lo hago y si es helado porque no lo hago parte de mí de mi serie de helados bueno pues eso explico antes de que esto ya no quiera girar porque esto se está haciendo muy rápido bueno pues os explico le voy a llamar no sé cómo le voy a llamar a este lado bueno helado de anacardo tendrá que ser y sólo tiene anacardo azúcar y vainilla pero como lo he hecho como lo he hecho lo interesante vale pues mirad bueno pues cuando yo hago el queso de anacardos el queso fermentado de anacardos pues siempre con lo hago pues en una en una batidora aquí tenéis la la parte de arriba entonces tú lo que haces es triturar simplemente el anacardo con agua con el fermento vale con él en mi caso con el rejuvelac pero también se pueden usar probióticos que de hecho el rejuvelac es un probiótico casero vale entonces lo que pasa es que esta jarra cuando termino de de digamos verter el lo que es la masa del de lo que será el queso que lo yo lo vierto en en un recipiente para que fermente para que el fermento actúe pues entonces siempre me quedan restos en la jarra y además bastante y bueno y qué es lo que se suele hacer con una jarra sucia de lo que has batido pues pues simplemente el truquillo de ponerle agua y una gotita de lavavajillas y entonces bates y ya ya lo tiras lo terminas de lavar más fácilmente pero qué pasa qué estos restos de anacardo con los que yo de lo que yo he hecho el queso pues esto es oro esto es oro es caro es riquísimo y es una lástima voy a mover otra vez y bien y es una lástima tirarlo por la borda o por el fregadero entonces yo lo que hago por ejemplo bueno pues con la con la suciedad que diríamos que no es nada más que anacardo aquí pues yo le pongo agua por ejemplo hasta aquí bato y pongo eso en una botella y nada eso hice y hoy ahora hace poco pues me moría de calor me muero de calor aún y digo quiero un helado y entonces he sacado mi don bier del congelador y la puesto en acción y nada le he puesto esa leche o no no es leche es agua agua con el resto de con el resto de de anacardo molido y le he puesto azúcar glas y le he puesto vainilla y ya está y aquí lo tenemos y a ver lo que nos saldrá vale será un helado ligerito lo que pasa es que esta leche vegetal pues no es no llegarse en leche vegetal sino que es los restos de anacardo mezclados con agua o sea va a ser un híbrido entre helado y sorbete vale pues bueno yo lo voy a dejar así un poquito tres minutos pues bueno seguiremos girando y os enseñaré el resultado yo he pasado un poquito de tiempo ya le voy a dar la última giradita pero antes os quiero enseñar mi queso está simplemente en preparación o sea esto tiene que madurar ya se podía tomar así porque ya está fermentado pero veis yo utilizo simplemente una tarrina de margarina que es lo mejor y bueno mañana sacaré esto de este molde y lo dejaré secar siempre en el frigorífico para para más seguridad sanitaria diríamos veis entonces bueno pues este mi queso no es el típico queso vegano vamos a mover y servir que no sabe a queso sino que huele a queso sabe a queso y bueno y es tan caro como el queso o más bueno pues venga vamos a servir esto estará riquísimo bueno al menos estará fresquísimo con lo cual ya me conformo ya ves cómo ha quedado ya digo siempre que esta dombierita es de ración aunque se podría apurar un poco y se podrían hacer dos raciones pequeñas porque es una súper ración pues esto estará muy rico al menos fresquito y dulce no tengo nada para ponerle aquí ni un barquillo ni nada ahora voy a probar está riquísimo 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 y totalmente improvisado bueno cómo podríais vosotros reproducir esto pues a ver la manera como se podía reproducir mejor o sea que saliera más igual pues sería bueno primero teniendo la dombier una equivalente equivalente porque con una heladera se consigue cero cristales o sea esto está suavísimo sería triturando anacardo y agua dejándolo bastante espesito y después pues completar con agua hasta la medida que quisieras ponerle azúcar y vainilla yo no os puedo decir cantidades porque yo no he medido nada yo me moría de calor mira le voy a poner una cosa un poquito de canela así espolvoreando me gusta la canela bueno pues ya está me voy a disfrutar de este lado ya sé que ha sido una receta que no es receta hoy pero sabe se parece un poquito a la horchata bueno pues ya está gracias por verme y hasta la próxima